Y bien, como decíamos hace unos minutos, ya tenemos en línea y recibimos con muchísimo gusto en este tramo final de Te Digo La Otra al profesor Ricardo Piñeirúa, periodista deportivo del afamado programa 13 a 0. ¿Qué tal Ricardo? Un gusto tenerte en línea. Bueno, el gusto es mío y muchas gracias por todo lo afamado. No, sin duda. Debo decir antes de iniciar que... Uy, ya empezamos. No, es que tengo que decirlo. Ricardo, tengo que agradecerte porque mi gran fanatismo por el fútbol nació escuchándote y escuchando los relatos de 13 a 0. No, en serio. Bueno, mucho gusto. Bien, Ricardo, la idea un poco es charlar sobre esta campaña y la percepción un poco que tú tenés respecto al desarrollo de la misma. Y bueno, en primer lugar te dejamos unos minutos para que nos comentes qué impresiones te causan. Si les ves alguna diferenciación con campañas anteriores, ¿cómo la venís notando? Bueno, me parece que por la sensación que yo tengo es que fue una campaña o es una campaña que tiene, creo que como dato más importante, la lentitud que tuvo el Frente Amplio para empezar a tener una respuesta ante la campaña que había generado, sobre todo en las internas, la candidatura de la calle. Creo que eligió dos o tres cosas de impacto muy interesantes, una propuesta muy joven, muy juvenil o por lo menos para llegar a sectores que de repente están acostumbrados a una visión más del videoclip y de la publicidad. Es decir, una campaña más asociada a la publicidad que a la campaña política, que creo que fue lo que le dio en definitiva a la calle la victoria sobre La Rañaga. Y que me parece que fue muy impactante y que provocó esa ruptura de esa hegemonía casi absoluta que tenía el Frente Amplio, en el cual, bueno, el Frente gana, punto. Era la idea. Y la sensación inicial de que el Frente pensó que solamente con la candidatura de Tabaré Vázquez era suficiente para ganar las elecciones y demoró bastante en reaccionar. Pero me da la sensación que ahora hay como, creo que no sé si es un estado de ánimo o qué, pero que hay un cambio muy importante. Entre otras cosas, creo que, bueno, esa sensación de que había una posibilidad de derrota en la gente del Frente Amplio provocó la aparición o el empezar a trabajar para dar vuelta a la situación. Y me parece que con inteligencia el Frente Amplio, sobre todo a través de estas actividades que ha organizado, creo que son los lunes, en Antel, ahí en la Torre de Antel, con propuestas programáticas y con un debate, como que cambió los ejes de la discusión y fue centrando la discusión en temas más programáticos, cambiando el protagonista del hecho. Es decir, pasó de estar en una situación donde de repente empezaba a contestar lo que pasaba en otros lados, a proponer y recibir de parte de otros la discusión, la crítica, etc., pero sobre la propuesta que inicialmente estaba, o que empezó a hacer ahora el Frente Amplio. Empezó una campaña diferente a la que habitualmente estábamos acostumbrados a vivir, mucho más mediática, con algunas innovaciones, sobre todo en esos aspectos de eventos, de presentación de proyectos, de programas, que por lo menos la veo diferente, mucho menos movilización, mucho menos gente en la calle, mucho menos actos y una presencia más activa en los medios de comunicación. Profe, ¿y a Tabaré cómo lo ves? En realidad, hace un rato hablábamos un poco de que al principio parecía estar como medio apagado, como que no sorprendía tanto, como que era el mismo Tabaré Vázquez de siempre, pero que ahora como que, bueno, había recuperado un poco de ese brillo. ¿Vos cómo lo ves? Está como Forlán en el último Mundial, ¿no? Medio cancino, cabizbajo. Bueno, este, yo creo que, a ver, mirá que esto es una, desde la lejanía lo digo, ¿no? Bueno, este, yo creo que, yo tengo la sensación que el Frente nunca llegó a discutir lo que podía ser una, quién iba a ser su candidato, así que se daba por sentado que poner a Tabaré como candidato era suficiente para ganar las elecciones, y me parece que después se dio cuenta que no alcanzaba con eso, y que tenía que, que el propio Tabaré empezara a hacer una tarea, es decir, dejar quizás esa cosa de, bueno, el recorrido por el interior, por los pueblos, por los barras, por la zona interior, y pasar a ser protagonista en los medios de comunicación, y lo empezamos a ver de golpe, y casi sin mediar distancia, a partir del momento que empezaron a modificar, a cambiar las encuestas, empezó a aparecer en los programas de televisión, fue a tocar el tamborí con los de Canal 10, estuvo en Buscadores, así como que, como que cambió, me parece que cambió la estrategia, es decir, la presencia de Tabaré en los medios de la gente lo iba a ver, que no era en el barrio, en la esquina, o sea, hoy vivimos en una época diferente, ¿no? La esquina es Facebook, y no es más el juntarse cuatro muchachos, entonces, me parece que ahí alguien logró llegarle a Tabaré y decirle, mire, que por acá no va, y creo que cambió la estrategia, y lo veo, por lo menos me parece mucho más vinculado a la realidad de lo que estaba cuando arrancó la campaña, que creo que todos pensaban que simplemente con decir, bueno, Tabaré es el candidato, el frente gana las elecciones, y creo que eso se refleja en las últimas encuestas, que ya empiezan a mostrar una situación diferente, o sea, la detención de la caída, el empezar a subir uno o dos puntos, la detención del crecimiento del Partido Nacional, que, bueno, que presumen que, no en primera vuelta, pero sí seguramente en segunda, Tabaré Vázquez va a ganar las elecciones. Bien, profe, te quería llevar, bueno, charlando también de Tabaré, pero asociándolo un poco con el fútbol, porque mucho se ha hablado, o hay al menos una cuestión allí metida, del tema de un paralelismo, un cierto paralelismo entre lo que ha sido el proceso, bueno, Tabaré Vázquez y la llegada del Frente Amplio al gobierno, el inicio de un gobierno progresista, versus, o en forma paralela, digamos, con lo que ha sido el proceso de Oscar Washington Tabárez en la selección y los triunfos, y esa buena visión e imagen que ha generado Tabárez en el fútbol uruguayo, y a nivel social, ¿no? Incluso atrayendo a partes o a gente que no tenía mucho vínculo con el fútbol uruguayo. ¿Qué análisis haces de ese paralelismo que bastante se ha hecho respecto a estas dos figuras que tienen una valoración muy positiva de parte de la opinión pública? Bueno, si vos a esta hora de la noche pedirme eso es una gran maldad, ¿no? Pero... Es Tabaré el Tabárez de los políticos. No, yo creo que hay que... A ver, voy a tratar de decir... Yo creo que Tabaré Vázquez, como candidato, o como expresidente y como el tipo que ganó las elecciones, las primeras cosas que obtuvo el Frente Amplio, porque definitivamente fue el primer intendente de la izquierda y después fue el primer presidente de la izquierda, yo creo que está mucho más asociada a lo que era la construcción de la izquierda en otro momento de una acumulación de experiencia, de trabajo, de años, que fue tejiendo esta experiencia que es única, que es el Frente Amplio, ¿no? Esto ya lo digo de una perspectiva más de Frente Amplista que de una persona civil. Es decir, Tabaré, en definitiva, el candidato en el momento en el que el Frente había acumulado las fuerzas suficientes como para ser la primera fuerza del país, sobre todo porque teniendo en cuenta que, bueno, cuando él gana las elecciones, ya estábamos en el periodo en el cual había que ir al balotazo, había que tener más del 50% de los votos. Es decir, ese trabajo de décadas de la distinta fuerza izquierda, la forja de la unidad, lo llevan a Tabaré Vázquez, a la presidencia. Es decir, yo no creo que el Frente gane porque Tabaré era su candidato, sino que creo que el Frente gana porque había acumulado lo suficiente y creo que Tabaré le daba el plus de esa forma de ser que tiene de llegarle a todo el mundo con un discurso muy tranquilo, muy sereno, que era de repente lo que necesitaba el Frente Amplio para cristalizar en una victoria. Hoy creo que la situación es diferente porque estamos hablando ya de 10 años de gobierno o de 9 años de gobierno, por lo tanto ya hay otras cosas que evaluar y en definitiva tampoco está muy claro que la única forma que tenían para ganar el Frente Amplio de las elecciones es que Tabaré fuera el presidente. Creo que ahí hubo una pereza de parte de la izquierda de discutir si era el mejor candidato. No quiero decir con esto que no lo sea, probablemente sí lo sea, pero digo, como era algo bueno, está ahí él y como dijo en un momento, si la biología me lo permite estaré y bueno, la biología se lo permitió y fue echar mano a un líder, a un tipo muy carismático para evitarse el tener que debatir cuál debía ser el perfil del nuevo candidato. Hablabas de esto, ¿no? Sí, perdón, no. Dime Dios. La experiencia con Tabaré, creo que construye todo lo que tuvo. O sea, Tabaré está en una construcción histórica, Tabaré construyó esa realidad. Y esa me parece que es la diferencia. Tabaré es como un mesías. Más allá de, yo siempre digo, no importa si te gusta cómo juega, ese es otro problema. Pero no juega bien, Mariela, Uruguay, juega horrible Uruguay, profe, usted siempre le da para adelante a Tabaré. No importa eso, no importa, porque no ese es el problema, si juega bien o si juega mal. El tema es que él construyó una organización que es la que Uruguay necesitaba para poder tener una capacidad de competición. Por eso, declarémoslo así como vitalicio de manager del fútbol uruguayo, pero que pongamos un técnico que juegue un poquito al fútbol ahí, que no sea todo pelotazo a ver si Suárez se revuelve arriba. Bueno. No, discúlpenme que desvío un poco la... No, no, no pasa nada, está muy bien. Bien, el asunto es saber si hay alguien que sea capaz de... Tres toques, yo pido nada, tres toques al hilo, no, eso, por lo menos, no sé. Bueno, pero planteatelo de esta manera, o sea, más allá de que vos puedas discutir la forma, lo que no cabe duda es que él... A ver, yo siempre digo que acá existe una gran diferencia entre lo que había antes y lo que hubo con Tavares, y es esta. Antes todos decían, tienen que jugar los mejores, o los que estén jugando mejor en este momento, y hay que traer a Pepe, a Rodrigo, a Alberto, a Juan, a no sé cuántos posiciones, uno hizo dos goles, el otro hizo tres goles, ¿está? Entonces todos los fines de semana, todos los partidos de la semana, tenemos un equipo diferente, jugamos de una manera distinta. Tavares lo que hizo fue, tengo que construir un grupo humano y un equipo, y entonces construyó su equipo y trabajó con él. Entonces, Uruguay, te puede gustar o no, pero vos sabés lo que podés esperar de Uruguay. Eso está claro. Y en eso también se parece mucho a Tavares, ¿no? Porque da como certidumbre el equipo. Bueno, en eso se parece. Vamos a volver a la política, disculpe, profe, que me agarra la rabia de que no demos tres pases seguidas. Pero es un problema del fútbol uruguayo, creo que no es de la selección. No, no es así, no es así, fíjate, me da mirar a Wander. Es verdad, es verdad. A ver cómo que hace 10, 12 y 14 pases. Volvemos a la política, y un poco también la política y el deporte, porque hablábamos de estos nueve años de gobierno ya del Frente Amplio, y vos cómo ves, como tipo del mundo del deporte, si ha habido algún cambio sustantivo en lo que son las políticas de promoción del deporte en Uruguay en general. Y bueno, sobre todo ha habido un par de veces programas deportivos que esperaban tener algún impacto social, ¿no? Esta cosa que está en el imaginario de que si los gurises están jugando al fútbol, no están en la calle armando líos, y el fútbol es un factor de integración social, y como que todo el mundo parece coincidir en eso, pero nada indica que eso realmente funcione. ¿O vos cómo lo ves, estos programas de promoción del deporte con fines sociales? A ver, yo creo que se han hecho cosas muy interesantes. La primera de las cosas interesantes que se han hecho es que, lo que pasa es que no se maneja mucho, pero en los últimos 10 años se ha multiplicado por 10 la inversión que ha hecho el Estado en el deporte. Y cuando estoy hablando de deporte, me estoy refiriendo a deporte de competencia, es decir, el apoyo que el Estado le ha dado al deportista de competencia. Por ahí vos te encontrás que un día te dicen, ay, las chivinas del Humboldt están juntando por la calle plata para poder ir a un campeonato mundial o sudamericano. Sí, pero le dieron 40 mil dólares para ayudarlas a ir. O sea, el Estado ha invertido, ha aumentado, pero de una manera brutal la cantidad de inversión que ha hecho en el deporte. Bueno, ahora terminé haciendo propaganda para el Frente Amplio, ¿viste? Sí, la idea es. Y bueno, ya, vos me lo preguntaste. Acá hay un dato, es decir, hasta el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en las escuelas, no había profesor de educación física. Hoy hay un profesor, uno por lo menos, un profesor de educación física en cada escuela. Se ha hecho mucho, quizás no se vea, pero ustedes, que están en una radio de la universidad, saben que los cambios culturales son mucho más lentos que los cambios económicos o que la medida que vos tomás para hacer esos cambios. O sea, ahí es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Yo creo que lo que no han tenido, lo que no han hecho los gobiernos pasados, ni el de Backe, ni el de Mújica, ha sido prestar una atención al deporte profesional. Que el deporte profesional lo merece. Lo merece porque es una gran fuente de ingresos, porque es una gran satisfacción de la sociedad. O sea, ustedes, recién me hablaban, ya, qué lindo Uruguay jugando en los campeonatos del mundo, que quiero a Suárez, que me gusta a Forlán, que qué lindo y que lo vamos a recibir. Eso es satisfacción espiritual de la sociedad. Es decir, es lo que nos nutre, lo que nos hace vivir. Si no, lo otro que es trabajar. Trabajamos, pero también disfrutamos. ¿Qué nos hace disfrutar? Bueno, el cine uruguayo o otro cine, pero cosas nuestras que están empezando. Bueno, el fútbol es parte de eso y a eso no se le ha prestado atención. No solamente no se le ha prestado atención, sino que se ha permitido que esté en manos de personas que en realidad no tienen una concepción de que esté al servicio de la sociedad, sino que tienen la concepción de que esté al servicio de sus intereses. Vamos a meternos un poco en eso, unos minutos. Yo sé que es un tema recontra largo, recontra complejo. Que bien político, eh. ¿Cómo, cómo? Que bien político. Sin duda, pero me interesa que aquí que estamos hablando de la campaña electoral de la política, un poco cómo ves tú, y si te ha sorprendido en estos años como hombre de izquierda, esta relación extraña que ha tenido la izquierda con, bueno, con Tenfield, ¿no? Con la empresa que maneja casi todo los destinos del fútbol uruguayo, Metal casi como para ser optimista, ¿no? Este, y esta relación también de más que nada en el último periodo de gobierno, las cuestiones, bueno, de la lucha de la DGI contra Casal, a la cual el presidente Mujica le termina poniendo la tapa, el tema de cómo termina influyendo algunas posiciones de Mujica en la caída del ejecutivo de Bausá, este, que tampoco quería, el ejecutivo al que no quería Tenfield. ¿Vos cómo percibís esta relación entre la izquierda y Tenfield? Bueno, yo primero quisiera decir, hacer una, para curarme salud, no quiero decir que es una relación entre la izquierda y Tenfield, sino entre parte de la izquierda y Tenfield. Para no llorar. Para no llorar. No, no, no es para no llorar, porque digo, así como la DGI trataba de, estuvo en una situación de enfrentamiento, este, y así como en su momento le llevaron la carga al ministro Lescano, porque dijo que había que poner cepillo y jabón al fútbol y, este, y tuvo hasta un juicio contra Gutiérrez, este, me parece que está bueno decir, no fue toda la izquierda, fue una parte de la izquierda que, por lo menos para mí, incomprensiblemente tiene una relación con Tenfield cuando no debería de tenerla. Y esto lo digo porque, por dos cosas. La primera, porque la izquierda se supone que está en contra de los grandes monopolios, sin embargo, estamos ante el principal monopolio de la cultura del Uruguay que tiene el fútbol, el básquetbol, el carnaval, el ciclismo, el automovilismo, yo creo que el boxeo, poco más, que lo único que le falta, y sí, el carnaval lo mencioné, le falta ser dueña del Teatro Solís y tiene todo. Este, eso es un monopolio. Y es un monopolio sobre la cultura. O sea, es terrible que de repente tres tipos que son dueños de una empresa determinen las cosas que la gente tiene, a la que tiene acceso. Pero a mí me parece horrible, me parece que es como una, es una contradicción en sí misma de lo que debería ser este, un gobierno progresista de darle a la cultura y a las expresiones culturales la mayor de las independencias para que puedan crear en libertad. Claro. Y cuando vos tenés una empresa que es la que determina económicamente los destinos de todas esas cosas, ya les estás quitando la libertad. Claro. Este, es terrible. Pero bueno, está. Y yo, eso a mí me duele mucho. La verdad, me duele mucho. Pero bueno, es una realidad. Y este, y esa misma, esa misma relación que es bastante inexplicable trae aparejada la caída de un ejecutivo que tenía por lo menos tres integrantes que eran claramente identificados con el Frente Amplio. Sin embargo, el propio gobierno no sé si consciente o inconscientemente le hace una zancadilla y lo termina tirando. Eh, profe... Contradiciones raras. Claro. Eh, sí, es algo bastante complejo que... Sí. Así que al Espacio Celeste no lo estarías como apoyando en esta elección. No, 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 no. Para nada. No te vamos a ver ahí con el Pato Torena. Con el Pato. No, no, no. No, no, yo les decía, no, el profe que es frentista y el deporte y todo, capaz que lo vota, pero... No, no. Está clarito que no. Queda claro que además, este, no tengo ningún problema de relación con ellos, pero no, no. Te vas a inclinar por alguna de las horas treinta y pico de lista de Frente Amplio. Estamos en las antípodas. Sí. Profe, quería consultarte, bueno, volviendo un poco a la campaña y en particular las propuestas. Si has tenido posibilidad de ver y qué análisis haces de las propuestas que los candidatos hayan, este, tengan, digamos, en términos de deporte. Y en particular, me interesa mencionarte respecto al desarrollo de otros deportes, ¿no? Porque hay un monopolio muy grande del fútbol. Todos sabemos, los uruguayos somos muy futboleros y seguimos mucho el deporte. Pero desde el Estado ha sido, o es bastante notorio la diferencia que hay, al menos en la inversión y el interés que hay sobre el fútbol. Entonces, consultarte un poco, bueno, las propuestas de los candidatos respecto a temas de deporte y en particular al desarrollo de otros deportes, ¿no? La inversión en otros deportes que no sea solo el fútbol. Bien, mirá, yo lo que creo que ahí siempre, que nosotros, los uruguayos en general y en esto ya no hay diferencias partidarias, tenemos una dificultad muy grande para animarnos a separar lo que es el deporte de competencia del deporte para la comunidad, para hacer una gran definición. Entonces, tú fíjate que nosotros tenemos una Secretaría de Deporte que está metida dentro del Ministerio de Turismo y está allí porque cuando se rompió el acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, en el gobierno de Valle, el Ministerio del Deporte era blanco, los blancos se fueron del gobierno, entonces, vaya, se lo dio a Bordaberri que era el Ministro de Turismo y quedó la Secretaría de Deporte dentro del Ministerio de Turismo y todavía se mantiene, pero vayan a fijarse y van a ver porque es así, es así. O sea, nos ha costado decir, bueno, el deporte educativo, el deporte de la comunidad, el deporte que puede ayudar al entrelazamiento nuevamente de la sociedad, de los distintos sectores sociales, los proyectos interesantes que se han hecho por varios lados, algunos, como el proyecto Knockout que lo impulsó Presidencia de la República, el otro, el deporte que algunas actividades que organizó el Ministerio de Interior que son todas muy buenas pero que además están todas descoordinadas. Eso es una cosa, el deporte de competencia es otra. ¿Es mejor el boxeo que la droga, profe Piñerúa? ¿Es mejor que los gurises se estén pegando en un ring a que se fumen un porro? Es controvertido eso, ¿no? Yo lo que creo es que no es cierto. O sea, no creo que sea cierto que el deporte aleje a los jóvenes de la droga. Me parece que esa es una cosa que no están relacionados. El deporte es deporte, la droga es otro problema, es un problema que hay que atacarlo desde otro punto de vista. No necesariamente quien realiza una práctica deportiva todos los días el sábado de noche no se fuma un porro o se nifa una línea de cocaína. Eso no tiene relación. O sea, eso es una, yo creo que es una gran mentira. Honestamente, digo, hay aspectos, el tema de la droga es un tema cultural que va mucho más allá de un problema de si hacen o no hacen deporte. Además en Uruguay los jóvenes, hay una gran cantidad de jóvenes que hacen deporte. Digo yo, no voy a meterme en un lío, pero todos ustedes que son universitarios y jóvenes saben que sus compañeros que juegan al fútbol en la liga el sábado de noche salen y se toman todos y el domingo cuando salen dejan la ropa de la que salieron en la casa y se agarran los campeones o los zapatos de fútbol y se van al bohiche del barrio donde los pasa a buscar un auto y van a jugar al fútbol. El estado lamentable, pero van a jugar al fútbol. Pobre los compañeros de la liga. Pero es verdad o es mentira. Algunos conocemos. Hay que desmitificar. Está bueno lo que decís, profe, porque es real que hay que desmitificar un poco de esto de que en oposición, sobre todo cuando hablamos de drogas recreativas, esta cosa de dar como una demonización y contraponer al deporte como que por el deporte van a dejar de drogarse. Hay que no exigirle al deporte cosas que el deporte tampoco puede dar. Por supuesto, el deporte te puede ayudar a tener una buena actividad física, pero además sobre todo... Hacer amigos. Pero bueno, pero que esa es la gran función. O sea, la gran función que puede cumplir el deporte en la sociedad es esa, es hacer amigos. A ustedes puede parecer una tontería, pero hacer amigos implica entrelazar las diferencias sociales. Ese es el gran secreto. O sea, volver a reconstruir ese tejido social que tuvo el Uruguay que lo perdió. Y el deporte puede cumplir un papel en eso, pero no le pidas al deporte que te salve de otras cosas porque no lo va a hacer. Claro, no es la solución a los problemas. Es un gran, quizás, factor que puede ayudar a encaminarlos. Profe, para finalizar, quería consultarte, bueno, se habla mucho de que el fútbol o lo bien que le pueda ir al fútbol uruguayo, tanto a la selección nacional como a los cuadros, digamos, del fútbol uruguayo, repercute en el humor de la sociedad y que por lo tanto puede repercutir en resultados políticos o electorales. Mucho se hablaba de este mundial y la posibilidad de que una mala actuación o una buena actuación pudiese influir en alguna manera en las elecciones. ¿Qué hay de mito en esa afirmación o esa creencia popular que hay respecto a la influencia del humor en el fútbol con el humor en la política? No, yo creo que esas cosas no existen. Mirá, hace un tiempo atrás lo estuvimos incluso analizando con respecto a Brasil, haciendo un análisis de la relación de los campeonatos mundiales que ganó Brasil y lo que pasó con los gobiernos brasileños. y en realidad los campeonatos mundiales que ganó Brasil nunca cambiaron lo que ya estaba, ya se sabía que iba a pasar. O sea, es más, si Dilma Rousseff pierde las elecciones, la va a perder porque apareció esta muchacha que no me acuerdo con un discurso con un discurso diferente porque hay un problema de crecimiento económico, etc. Pero el mundial de Brasil ya se olvidó en Brasil. Ya nadie habla del mundial de Brasil y las elecciones pasan por otros carriles. Y eso que fue doloroso para Brasil ese mundial. Sí, por eso, pero digo, esos son mitos que hacen pensar que la gente es tonta y que la gente, bueno, ganamos un campeonato de fútbol y por lo tanto el gobierno es bueno. Y eso no es así. La gente va a determinar si el gobierno es bueno si cuando llega a fin de mes la plata que tiene la alcanza para pagar los impuestos, para pagar la luz, el agua, para comer y hasta para tener algún rato de recreación. Y si le gustó lo que hizo el gobierno y lo que dijo. Bueno, hoy son los temas de la seguridad, de la enseñanza, del empleo, yo qué sé, los temas que tienen arriba de la mesa. El fútbol es un... Es decir, al fútbol vamos a seguir yendo igual. Claro. Sea blanco, colorado, frente a Plita, el nuevo espacio, lo que decía el gobierno, al fútbol vamos a seguir siendo igual. Y los de Peñarol van a seguir siendo de Peñarol y los de Peñarol y los de Peñarol van a seguir siendo de Peñarol y de Nacional. Y los de Nacional un poquito. Casi me equivoco, ¿no? Y algunos vamos a seguir sin pinchar los cuadros chicos. Vos y Lupata, Lucía Zapata, que es tanta cuarembó y está tuiteando, está densa, tuiteando, porque te adora Lucía Zapata. Profe, dice que te va a dar un abrazo cuando te vean de Francine y la próxima vez. Bueno, decíle que encantadísimo. Me he encantado de hablar con ustedes. Profe, para ir cerrando te queríamos hacer una pregunta también un poco de actualidad porque, bueno, además de las elecciones nacionales, el último domingo de octubre va a tener lugar un plebiscito porque, bueno, se va a estar considerando la propuesta de la baja de la imputabilidad para los menores en conflicto con la ley de entre 16 y 18 años y te queríamos preguntar, bueno, ¿cuál es tu posición respecto a esta propuesta? No, yo no tengo ninguna duda. Esas son las propuestas que intentan desviar de la atención de los problemas reales. O sea, esto de proponer, esto de creer que se va a solucionar el problema de la inseguridad en el país porque los menores, no sé, se les mantenga el archivo, puedan ir presos, no sé, o los manden a la cárcel, lo que sea, es una ingenuidad brutal de pensar que, es decir, es el drama de pensar que con la represión solo se resuelven los problemas de la inseguridad, ¿no? La idea esa de la mano dura. Y yo siempre le digo, siempre digo, ¿no? Si alguien me demuestra que un tipo que fue a la cárcel se vio beneficiado, bueno, yo lo voto, pero no existe. Nunca la pérdida de libertad es una solución para el individuo, es una solución para la sociedad porque se saca de arriba a los tipos que son peligrosos, pero no resuelven los problemas de esos tipos. Entonces, en definitiva, esto, yo qué sé, me parece que esto es mucho más una campaña que si encontrar un caballito de batalla para una campaña electoral para tener una presencia importante que lo que pueda tener como efecto sobre la sociedad. a mí me parece que es absurdo y lo quiero decir así porque más me ha encantado y me ha encantado porque además también es una demostración para aquellos que dicen que los jóvenes no participan o no les importa nada, es decir, el movimiento brutal que se ha desarrollado sobre la base de gente joven que ha salido con nuevas formas, con nuevas formas de demostrar, con ocurrencia, con inteligencia, con alegría a defender sus derechos porque en definitiva acá lo que se está haciendo es, se está atentando contra los derechos de esos jóvenes y han salido a defender sus derechos. Me encanta ese movimiento del no a la baja porque ha hecho cosas preciosas y creo que es una demostración de que las generaciones son diferentes pero no pierden su interés por los problemas de la sociedad. Son problemas nuevos y bueno, respuestas nuevas. como dice Beneretti, el día de que supe todas las preguntas me cambiaron el día de que supe todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Sí, sin duda. ¿Y cómo la ves para el pleicito? ¿Te parece que va a prosperar o que finalmente esta campaña de no a la baja se va a terminar imponiendo y va a quedar en el olvido? Me parece que no va a prosperar porque además ahí, bueno, ahora creo que a última hora medio como por compromiso algunos sectores del Partido Nacional dijeron que van a ensobrar. El problema es que en definitiva que también además es un problema que está mal pensado porque cuando vos pones en el medio de la discusión de quién va a ser tu senador, tu diputado y tu presidente si también vas a bajar la edad de diputabilidad estás quitando los ejes en la discusión. Entonces en un momento determinado los partidos políticos dicen no, pará, yo con esto no me meto porque capaz que me quita un voto. Le pasó al Frente Amplio en las elecciones anteriores cuando no ensobró toda la fuerza del Frente Amplio o no toda la fuerza del Frente Amplio ensobraron para la modificación de la ley de caducidad de impunidad y por no haber ensobrado entonces llegó al 50% porque se mezcló un tema que es un debate para otra cosa se mezcló con el tema de las elecciones y eso no es bueno no para las elecciones no es bueno para ese debate. Yo creo que no va a salir. Ojalá. Ojalá que no. Ojalá que no. Profe agradecerte muchísimo la disponibilidad y la amabilidad por estar con nosotros acá en la Uniradio charlando un rato. No, por favor ha sido un placer para mí. Abrazo grande profe nos vemos la próxima. Muchas gracias. Mirá que juega bien Uruguay vos más o menos profe. Juega bien. Yo lo defiendo y nosotros lo defendemos. Un día me llaman para discutir qué es jugar bien y qué es jugar mal. Pelotazo Suari nada más vos. Dale, dale. Mirá que acá se habla mucho de política. De fútbol y somos mayoría defendiendo el proceso tabaco. No te preocupes. Chao, chao.